¡Hola, usuarios del YouTube! Vamos a seguir con la mítica guía de Mega Man 8, en 8 bits. Si lo había dejado un poquito botada. Que me embole la guía de Mario RPG y Metal Gear. Así que ahora lo retomaremos. Y esto es nuevo, no me acuerdo de nada. Así que, si juego como la... No, como la bichula, no se quejen. Es que esa estrella culeada que se reforma no... ¡Concha tu mare! ¿Ya? ¡Concha tu mare! ¡Concha tu mare! ¡Ah! ¡No me weispo! ¡Caco! ¡Pero! ¡Oh, puta! ¡Ya! ¡Oh, qué mierda, weón! No puedo... No puede ser que partas jugando y esta weá se ponga así. ¡Ah! La weá cuando la estrella no se vuelve estrella... ¡Concha tu mare! ¡No, no la hago esa weá! ¿Qué dices? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Voy a entendiendo, voy a entendiendo, voy a entendiendo. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Oh, alcanza, conchito! ¡Bien! ¡Mira la puta el juego culeado! ¡Qué puto, weón! ¡Si el juego puede ser más puto que esto! ¡No sé, weón! ¡Si el juego puede ser más puto que esto, no sé, weón! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Pero qué hermoso, weón! ¡Ya! Voy a pasar cuando llegue. ¡Ya! ¡Lo renovamos! ¡Si! ¡Perdí, conchito mare! ¡Ya! ¡Conchito mare! Tuve que reanudar todo. ¡Reanudar todo! ¡Ya! ¡Weón, juego culeado, weón! ¡En serio! ¡Qué chucha el juego, weón! ¡Quiero llegar a tierra! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y esta weá que... ¡Ehhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, weón! ¡Es que es la avenida, conchito mare! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya puedo llegar al otro lado! ¡Conchito! Me ha sido como que este... Esta parte... Como que el juego se... Se desbuggeó, weón. El juego en sí. No sé, es que no sé para dónde voy. Ya no importa. ¡Puta! ¡Ehhh! ¡Que... que... que c... ese juego, weón. Se que... . No sé para dónde ir, weón. A ver... Ya. Ya... ¡Aaaaaaah! They fired... Creo... A ver No Esto está bien ahí Me parece que... No perjuvido Perdjuvido Porjuvido A ver No 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 Puta madre Ahí está la hueá ¿Sabes que necesito el agua verde? Solamente necesito el agua verde Se va a quitar esa hueá Ah, pero ya, ya, perfecto Miren, voy a poner pausa hasta que encuentre algo verde Eso, adiós Y lo retornamos Yo una vez consigo lo bastante esta cosa verde Ya creo que puedo salir de acá Creo, por favor, que no me equivoque ¡Oh, sí! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¿Qué es esto? No, 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 no ¡Concha de tu madre! Ya ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡No, no, te voy a caer mega mal! Bien ¡Oh, qué mierda! Juego de culiaba peludo No, no voy a ir con Chetumare Uuuuh, Chetumare Qué nervio Bien, energía ¿Y ahora? Ahí Verde, 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 verde Esa hueá verde me ayuda mucho Vamos, vamos, vamos Cualquier hueá lo ocupo Ah, no, pero ya llegué, ya llegué Ya llegué, conchetumare Ya No, no, wey, es que al principio No, no, al principio Conchetumare, la hueá pelúa ¿No puedo venir a esta hueá? No salen más No Hijo de Uuuuh, la pausa ahí Ya, ya, llegué, llegué, llegué Llegué, llegué No, conchetumare Bien, ya No, me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo No me voy a mentir Conchetumare, ¿qué dices? Ah, pausa de ahí Ok, rano, vamos O sea, bueno Para de salir, weón Qué molesto Qué molesto Molesto Hijo de Oh, ¿cómo voy a llegar? Ok, bueno, vamos La estrategia, a ver Ya, a ver No, no alcanzo No Tengo como que pegarle Y ahí avanzar, weón Me da Una verdadera Lata Existencial Tapa, julia, pelúa Ya, si hay que Chúpenlo Chúpenla Hijo de Hijo de Juego Culeado Que los parió, weón Pero ¿Cómo esperan Que pase Esa Weá Hijo Hijo de Puta Sapo Culeado Ah, no me atrevo No me atrevo Muere, conchetumare No, sí Ah, no No